Por suerte se arrancó, ya varios días de parate por ahí, bueno Central tuvo más tiempo, los refuerzos vinieron por ahí, 10, 15 días tuvimos, así que bueno, pero de lleno con esto, saber que la meta es ponerse bien físicamente, saber que tenemos que hacer un gran trabajo para poder dejar a Central en lo más alto. Bueno, llegaste a Central todavía con la incertidumbre de saber quién iba a ser el entrenador, hoy ya se presentó en la práctica Gustavo Collioni, digo, también permite un poco más de tranquilidad para el propio jugador, ¿no? Ah, por supuesto, por ahí ya se sabía más o menos, los dirigentes tenían todas las fichas post en él, así, pero yo lo conocía desde que estaba en otra zona, en Santa Marina, pero bueno, como te digo, lo importante es que ya estamos, espero que vengan, esperando que vengan los demás refuerzos para sumar un plantel que sea lindo, que sea una familia, que podamos compartir el lindo momento, y más que nada que le demos alegría a la gente de Central que se lo merece. Segundo ciclo, justamente en Central, ¿con qué objetivos, con qué pensamientos quizás llegas al club nuevamente? No, saber que, como dije hoy a unos colegas tuyos, saber que hace dos años que no se entra entre los seis primeros para clasificar por un ascenso directo, creo que ese va a ser el primer gran objetivo, y después, por supuesto, pelear por algo importante, pelear por el ascenso que este club se lo merece, es un club, yo siempre digo, un gigante dormido, que está dormido, pero bueno, con el apoyo de la gente, el sacrificio del cuerpo técnico, de los jugadores y dirigentes, creo que lo vamos a sacar adelante esto. En lo personal, digo, llega Leandro Martínez, también por la posibilidad de Vergesse, está Perillo, digo, una competencia sana y linda también, ¿no? Ah, por supuesto, yo siempre digo que es mejor tener tres, cuatro delanteros a tener dos, creo que si uno está con dos delanteros, el delantero se relaja, no tiene presión de nada, y acá siempre digo, hay que estar en buen nivel para poder jugar entre los once, y no estar entre los ocho y apoyando al plantel, que la verdad que, como te digo, lo primero es armar un buen grupo y que juegue el que mejor esté.